¡Suscríbete! ¡No te vas a enterar! Ese era el último prodigio. Jabás pensó que estaría a salvo con tanta carne de cañón, pero aún puede hacerse justicia. ¿Me acompañas? Esto no será fácil. Va, Abbas aún conserva su guardia personal. A la saca. Si lo cruzamos, será nuestro. He venido en persona para acabar con tu sufrimiento, Uzzid. Y el mío. Los forasteros nos trajeron aquí, y ahora que han muerto, su precio es mucho más asequible. Pero basta de agujas. Es hora de las espadas. ¡Apartedlos de la vista del sol! Ya saben que estoy aquí. ¡No lo busco, compañero! ¡El sol se apaga en tu patética ilumina! ¡La victoria es para los fieles! ¡Eso es lo que pensaba! ¡Que les duela! ¡Como si la sombra cayera! ¡Eso es así! ¡No hay que火! ¡Me atá la señora! ¡Por suppressante debajo! ¡Tua derIVASir! ¡Ugué! ¡Que les duela! Como si la sombra cayera encima ¡Hadles la guerra! ¡El sol se apaga! ¡No por él! ¡Gracias! No importa el trato que hayas hecho con él Te doy el doble Más del doble No Estoy cansado de esto Las mentiras, la violencia, tus aceites baratos No creo que te fueras a matar Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo O los purgamos O los cardias sombríos están perdidos No arregla nada Aún así que el sol encuentra algo digno entre tus huesos secos Menudos fuegos artificiales Has tardado lo tuyo Estaba ocupada ¿Qué crees que ha pasado con los otros mercenarios? Los marginados de Jun Además, tenía que conseguirle a un prófugo pasaje a Meridian Danos un segundo, Uzi Cosas de chicas ¿Qué día habéis pasado? Jamás imaginé que Baabas caería en su propia trampa Su muerte abre un maravilloso abanico de posibilidades ¿Recuerdas a Itamen y Nasadi? El niño rey y su madre tomados como rehenes en ocaso Sin Baabas Nadie los vigilará Quiero sacarlos Y... Podrías ayudarme ¿Qué será de Uzi a partir de ahora? Tranquila Le has dado una segunda oportunidad Y yo haré buen uso de ella Ocupará un puesto en Meridian como asesor militar Con suerte, podrá ayudar a Abad a acabar con la insurgencia de los carjas sombríos Sin derramar tanta sangre ¿Qué va a pasar en ocaso ahora que Baabas ha muerto? ¡Oh! ¡Va a ser glorioso! Los sacerdotes enloquecerán Habrá luchas internas Embustes y puñaladas traperas Mientras luchan por el poder Y lo mejor Es que estarán distraídos Baabas Tu vida trajo miseria Pero tu muerte es como una flor Que brota en abundancia Secuestrar al rey sol de los carjas sombríos no es moco de pavo No es un secuestro Ellos quieren ir a Meridian A salvo ¿Cómo lo sabes? Me he hecho pasar por la doncella de Nasadi Tiene miedo Por ella, por supuesto Pero aún más por Itamen ¿Por qué te importa lo que le suceda? Itamen es el testaferro de los carjas sombríos Si deserta Se quedarán sin su último vestigio de legitimidad Además Él solo es un niño apegado a su madre Una vez me hizo un pequeño pastador Con palillos No le quedó muy bien Pero nadie había hecho algo así por mí jamás ¿Qué necesitas para sacar a ambos de ocaso? Con Baabas muerto Lo de ocaso será fácil Yo me ocupo de eso Lo difícil será que crucen la frontera con el solminio Busca a mi amigo Juadif 3D2 cerca de Costa Marcada He contratado a su banda para allanar el camino Bueno, tan solo tenéis que esperar mi llegada Si el tal Juadif va a despejar la zona ¿De qué sirvo yo? Contingencias, pequeña cazadora Si algo sale mal, necesitaré a una protectora fiable A ti Procuraré no decepcionarte Me dijeron que me ayudarías ¿Nos vamos a Meridian? Solo si tú quieres, querido ¿Acaso tengo elección? No, ninguna Solo estaba siendo amable ¿Por qué crees que Abad me recibirá después de haber servido a sus enemigos? Es un hombre indulgente Tú sonríe Puedes sonreír, ¿verdad? No, eso es una mueca ¿Nervioso por ir a Meridian? Tras 20 años como soldado No me pongo nervioso nunca ¿Ni siquiera por una bella señorita? No pienso dignarme a contestar Me dijeron que me ayudarías ¿Nos vamos a Meridian? Solo si tú quieres, querido ¿Acaso tengo elección? No, ninguna Solo estaba siendo amable Otro día, ¿qué pasa? ¿Por qué crees que Abad me recibirá después de haber servido a sus enemigos? Es un hombre indulgente Tú sonríe Puedes sonreír, ¿verdad? No, esto está Indicación No, esto está Indicación Lo que sí es el hombre